Y una última nota deportiva que se ha celebrado hace muy poquito y es que el Club Balomano Ciudad de Algeciras ya ha dado a conocer en rueda de prensa los precios de la campaña de socios para una nueva temporada esta en Primera Nacional. Orcilan entre los 40 euros para adultos y 20 euros entre los 12 y 21 años. Los jóvenes hasta los 12 tendrán un carnet gratuito. El objetivo es llegar a la cifra de 1.000 socios. La familia del Balomano Ciudad de Algeciras tiene por delante una temporada con objetivos muy claros fomentar la base y mantener la categoría con el primer equipo.